La historia de Mónica, la condenada de Arequipa. En el camino y a varios metros, observó a una mujer con vestido blanco y con una figura física envidiable. Ambos se saludaron y Bernardo vio una mirada angelical, una mujer atractiva de rasgos finos y con una figura llamativa. Aún sin saber sus nombres, ella le pidió ayuda para llegar a su casa. Él, por el horario y en una muestra de caballerosidad, no se negó y le pidió que suba atrás. Además, le preguntó qué pasó y por qué estaba tan tarde en la calle. Ella subió, pero no le dijo el motivo. Subió a la moto, empezaron a conocerse antes de avanzar. Ella preguntó por el nombre del chico y al escucharlo le dijo, bonito nombre, yo me llamo Mónica, mientras sonreía y le tocaba la mano derecha. Bernardo sintió el tacto de la mujer y se sorprendió por lo fría que estaba. Le dijo él al mismo tiempo que le ofrecía su casaca de cuero. Mónica se la puso y empezó el recorrido a su casa. A los minutos llegaron a la casa de Mónica. Ella bajó e intentó devolverle la casaca a Bernardo, pero él dijo que no. Me sentiré culpable si te resfrías. No te preocupes, mañana regreso por ella. La muchacha aceptó y le dio un beso en la mejilla para despedirse. Ansioso e ilusionado por verla otra vez. El joven esperó el día siguiente y antes del mediodía partió nuevamente a la casa de Mónica para recoger su casaca y tal vez entablar una nueva conversación. Tocó la puerta y la atendió una señora mayor por la ventana. Si joven, ¿qué desea? Preguntó la mujer enérgicamente. Bernardo respondió que venía a buscar a Mónica, pero se quedó pasmado con la respuesta. Usted mismo lo ha dicho. Ella traía el cuerpo frío. No pierda la esperanza, su casaca la encontrará en el cementerio, en el pabellón Benedicto 13, número 1416, y el saludo usted mismo se lo dará. Le garantizo que esta noche a la misma hora la podrá ver en la puerta del cementerio. Siempre estará con su vestido blanco y su mirada angelical, sentenció la mujer y cerró la ventana. Bernardo quiso quitarse las dudas y fue al cementerio general de la Apacheta. Tal cual como describió la señora, su casaca estaba en ese pabellón. Además, verificó el nombre de la muchacha en el nicho, que estaba acompañado de la foto de Mónica, tal cual como la había visto la noche anterior. Lleno de escalofríos, el joven salió en su moto del cementerio sin dirección alguna. Según cuentan, el joven terminó despertando aturdido en el hospital general varias horas más tarde. Luego de varios días, desde la ventana de un quinto piso, vio a Mónica entre las plantas y árboles y decidió lanzarse para hablar con ella. Terminó matándose luego de estar ilusionado. ¿Quién fue Mónica? Según relatan, Mónica habría sido una joven que propiciaba constantes maltratos a su madre. En una de las tantas golpizas que le propiciaba, hizo que su progenitora la maldijera. Esta muchacha de rostro fino, piel blanca y hermosa silueta, culminó su vida cuando años atrás una tormentosa y apasionada relación la llevó a encontrar la muerte. Fue enterrada en el cementerio de La Pacheta. Y después de tres meses fallecida, su madre se percató de que la mano de su hija sobresalía de la tumba, mandando a que nuevamente la enterraran por encima. Lo cual resultó inútil porque tres meses después volvió a suceder lo mismo. La mujer, preocupada por el suceso constante, decidió llamar a un sacerdote para que observara el caso de Mónica. Dicho sacerdote bendijo la mano de Mónica y ésta no volvió a sobresalir por encima de la tumba. Pero años después, la gente que vivía en las inmediaciones del cementerio comenzó a divisar a una joven vestida de blanco vagabundeando por el cementerio. La historia de Mónica, la condenada, la leyenda urbana del sur de Arequipa. Hay gente que afirma que no es solo un cuento para espantar y que realmente se trata de un alma condenada a vagar por las calles de la ciudad blanca. Como en tantas charlas familiares, en algún momento escuchamos las historias de nuestros abuelos, padres o tíos y eventualmente alguna anécdota de terror sale. El miedo invade por momentos, pero luego entendemos que es una simple leyenda y nos olvidamos de ella. Sin embargo, hay algunas que nos marcan y no podemos sacarla de la cabeza por cómo es contada. Una de ellas, si eres arequipeño o tienes algún conocido de esa ciudad la conoce, y es la de Mónica, la condenada. Te imaginas andar por la calle con tu motocicleta y de pronto ver a una joven hermosa. Intercambiar palabras, en un acto caballeroso, llevarla a su casa y al día siguiente enterarte que esa mujer ya está muerta. Que la persona que estaba atrás de ti nunca existió y que en realidad conversaste con un alma. Eso le sucedió a Bernardo en Arequipa. Salir de noche en Arequipa puede ser una experiencia emocionante y llena de encanto. Pero también es un territorio donde la oscuridad esconde secretos que desafían la razón y estremecen el alma. En medio de las sombras que se deslizan entre las callejuelas empedradas, existe la amenaza latente de encontrarse cara a cara con Mónica, la condenada. Mónica, con su figura etérea y su mirada perdida, acecha en las noches silenciosas, buscando a aquellos que osan desafiar los límites de lo desconocido. Su presencia es como un eco lejano de una tragedia olvidada, pero su influencia es palpable en el aire cargado de miedo y superstición. Los relatos de quienes se han cruzado con ella son escalofriantes. Hablan de encuentros fortuitos en las horas más oscuras de la noche, cuando las sombras se alargan y los susurros del viento parecen llevar consigo el lamento de los condenados. Se dice que Mónica elige a sus víctimas con cuidado, atrayéndolas con su belleza misteriosa y su aura de fatalidad. Aquellos que se han atrevido a enfrentarla cuentan historias de terror que helarían la sangre en las venas de cualquiera. Hablan de encuentros inesperados en los callejones solitarios, donde Mónica aparece de la nada, su figura envuelta en un manto de sombras y su presencia cargada de un frío que penetra hasta los huesos. Pero lo más aterrador de todo es lo que sucede después del encuentro. Los que han visto a Mónica aseguran que su influencia perdura mucho más allá de ese fugaz momento. Hablan de pesadillas que los persiguen en la oscuridad de la noche, de voces susurrantes que los llaman desde las sombras y de una sensación de estar siendo observados incluso en los lugares más seguros. Salir de noche en Arequipa es adentrarse en un mundo donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desdibujan, donde cada sombra puede ocultar un peligro desconocido, y donde Mónica, la condenada, espera paciente su próxima víctima. ¿Te atreverías a desafiarla y enfrentar las consecuencias de cruzar su camino en la oscuridad de la noche? Se dice que aquellos que han sido marcados por el encuentro con Mónica, la condenada, sufren un destino aún más aterrador que el simple miedo a la oscuridad. Sus vidas se ven entrelazadas con la suya, de una manera que desafía toda lógica e irracionalidad. Las personas de Mónica hablan de sueños perturbadores, en los que se encuentran atrapados en un laberinto de sombras y susurros, persiguiendo una figura que parece desvanecerse ante ellos una y otra vez. En estos sueños, la presencia de Mónica se hace más fuerte, su mirada penetrante como un rayo de luz en la oscuridad, atrayéndolos hacia un destino incierto. Pero los sueños son sólo el comienzo. Aquellos que han sido tocados por la mano fría de Mónica hablan también de incidentes inexplicables en sus vidas cotidianas. Objetos que se mueven solos en la oscuridad, sombras que parecen cobrar vida en las esquinas de sus ojos y la sensación constante de que alguien los observa desde las sombras. Para algunos, la obsesión con Mónica se convierte en una carga que los persigue hasta el final de sus días. Buscan respuestas donde no las hay, tratando desesperadamente de entender lo que han experimentado y librarse del yugo de su influencia. Pero Mónica es escurridiza, una sombra que se desvanece en la noche, dejando atrás sólo el eco de su risa macabra. Incluso aquellos que dudan de la existencia de Mónica no pueden negar la sensación de malestar que se apodera de ellos al escuchar su nombre susurrado en las noches de luna llena. Porque en el fondo, todos temen lo desconocido. Y en los oscuros callejones de Arequipa, la historia de Mónica, la condenada, se convierte en una advertencia silenciosa de los peligros que acechan en las sombras. La historia de Mónica, la condenada, es más que una simple leyenda urbana. Es un recordatorio sombrío de los peligros que acechan en las sombras y de las consecuencias terribles que pueden surgir cuando se despiertan fuerzas más allá de nuestra comprensión. En las noches de Arequipa, su presencia se siente como una advertencia silenciosa, recordándonos que hay secretos que es mejor dejar enterrados y que hay puertas que es mejor no abrir. Se dice que Mónica fue uno de esos seres arrancada del abrazo de la muerte por manos que buscan el dominio sobre lo sobrenatural. Su belleza y su aura de misterio la convirtieron en un instrumento poderoso para aquellos que buscan desafiar los límites de lo posible y controlar fuerzas que deberían permanecer ocultas.